En el programa Prevención, Salud y Vida con el Dr. Cristian Castillo. El tema de la semana será, obesidad y cáncer, la tormenta perfecta. Nuestros invitados desde Ecuador, el Dr. Carlos Machuca Carpio. Desde Ecuador, el Dr. Andrés Andrade Galarza. Desde Ecuador, el Dr. Cristian Castillo Cabrera. No te pierdas este miércoles 24 de marzo en el programa Prevención, Salud y Vida con el Dr. Cristian Castillo. Buenas noches, público oyente. Nuevamente, bienvenidos a un programa más de Prevención, Salud y Vida, transmitido cada 15 días los miércoles 20 horas de Ecuador. Agradecemos el espacio brindado por Radio Online, la Mirilla. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema de gran impacto y relevancia en estos momentos. Es sobre la obesidad y el cáncer, la tormenta perfecta. El día de hoy contamos con profesionales muy destacados de Ecuador y a nivel internacional. que realizaron sus estudios de posgrado y subespecialidades en México y Brasil, formados en grandes universidades y centros de alta especialidad y complejidad. Dicho programa será dirigido por mi persona, el Dr. Cristian Osvaldo Castillo Cabrera, especialista en cirugía general con alta especialidad en la paroscopía avanzada, cirugía bariátrica, cirugía robótica, con múltiples diplomados en nutrición, nutrición bariátrica, obesidad, diabetes e investigación. Tenemos el agrado de compartir una plática con profesionales de muy alto nivel y además muy grandes amigos y así ofrecerles a ustedes un programa de calidad sobre un tema de gran trascendencia y suma importancia como lo es la obesidad y su relación con el cáncer. Debido a que varios estudios han explorado por qué el sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo y desarrollo de cáncer. También la manera en que el peso cambia a lo largo de toda la vida también puede afectar el riesgo de poseer cáncer, como el alto peso al nacer, el aumento de peso durante la adultez y la pérdida y recuperación de peso de forma repentina. Tengo el gusto de presentarles a un gran amigo, colega y profesional, el Dr. Carlos Andrés Machuca Carpio de Cuenca, Ecuador, pionero en Ecuador de cirugía de citoreducción más high-tech, quiere decir quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Él es especialista en cirugía general por el Hospital General de México, reconocido por la UNAM. Igual tiene una subespecialidad en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor adjunto al posgrado de ginecología de la Universidad de la SOAI y es cirujano-oncólogo en la práctica privada en la ciudad de Cuenca. Dr. Machuca, buenas noches. Hola, Cristian, qué gusto compartir con ustedes, con grandes profesionales y grandes amigos. Un saludo para Andrés Andrade y para ti y para todos los que nos están viendo el día de hoy. El Dr. Carlos Andrés Machuca Carpio de Cuenca, Ecuador, labor en el Hospital del Río, el consultorio 322 y en el Hospital Santinés, la Torre 1, el consultorio 207. Su número de celular es el 098-635-0347. Tenemos el gusto de presentarle a un gran profesional y gran amigo, de igual manera, el Dr. Andrés Fernando Andrade Galarza, de Cuenca, Ecuador. Él es cotitular de la patente KID y Métodos para Test de Deficiencia de la Enzima DPD para pacientes en tratamiento con fluoroprimidinas. Él tiene su especialidad en Brasil en Oncología Clínica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre por la Universidad Federal de Río Grande de Sol. Tiene también un doctorado o PhD en Brasil en investigación en oncología, desarrollo de nuevas tecnologías por la Universidad Federal de Río Grande de Sol y Harvard, la Universidad de Harvard, en la práctica y principios de investigación clínica. Además, es profesor de la Universidad de Cuenca y trabaja como médico tratante del Instituto del Cáncer de Enzolca, Ecuador. Doctor Andrés, buenas noches. Hola, Cristian, buenas noches. Carlos, buenas noches. Al Grupo de la Mirilla, buenas noches. Y al Programa de Prevención y Salud. Es un gusto poder participar con ustedes de estos temas tan importantes y sobre todo abordar algo que está muy en boga, digámoslo así, que es la obesidad y su relación que tiene con el cáncer. Agradezco por haberme tomado en cuenta para participar el día de hoy y poder debatir algunos conceptos importantes que es importante que la gente que nos escucha y nos ve la pueda conocer. Muchas gracias, doctor Andrade. El doctor Andrade labora en el Instituto del Cáncer Solca, Ecuador. Su número de celular es el 099-2360-514. A manera de introducción, queridos amigos, hasta un 50% de los cánceres son atribuidos o incrementados por la obesidad. En el Reino Unido ya se comunica que se dan más casos de cáncer por obesidad que por tabaquismo. Las investigaciones sugieren que mantener un peso saludable está asociado con un menor riesgo de cáncer y de reaparición de cáncer en los pacientes sobrevivientes, por lo que el tratamiento inicial de la obesidad consiste en dieta, aumento de actividad física y sí que se considera necesario tratamiento farmacológico. Desafortunadamente, el tratamiento basado médico en realizar cambios en el estilo de vida frecuentemente no es eficaz para obtener una pérdida de peso adecuada ni para obtener la remisión de las enfermedades relacionadas a la obesidad. Los pacientes con obesidad severa que se someten a cirugía bariátrica y pierden más del 20% de su peso total tienen un 50% menos de probabilidades de desarrollar cáncer en comparación con los que no pierden tanto peso. Según ha puesto de manifiesto un estudio de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, la cirugía bariátrica consiste en la reducción de la capacidad gástrica o interrumpir la absorción de ciertos alimentos para lograr así una reducción significativa de peso. Sin embargo, la cirugía bariátrica no es para todas las personas que tienen obesidad grave. Es necesario cumplir con el protocolo completo de cirugía bariátrica metabólica. Esto quiere decir acudir con todo el equipo multidisciplinario y trabajar en conjunto, buscando mejorar las condiciones del paciente antes de ser sometido a una cirugía. Algo muy importante de notar es estar dispuestos a hacer cambios permanentes para llevar un estilo de vida saludable. Queridos amigos, amigas, vamos a empezar con una mesa redonda con estos profesionales de gran envergadura y que nos sentimos muy orgullosos de tenerlos en nuestro programa. Doctor Machuca, Doctor Andrade. Empezamos las preguntas, una cada uno, pues y vamos añadiendo algo que ustedes crean pertinente a la pregunta anterior. Doctor Machuca, ¿cuántos y qué tipos de cáncer pueden deberse a la obesidad? Claro que sí, con gusto, Cristian. Mira, lo que tú nos has dicho como introducción es bastante importante. Tú hablas de que alrededor del 50% de la población mundial en Occidente tienen algún cierto grado de sobrepeso y obesidad. Y sí sabemos que la obesidad, por distintos mecanismos que ya los vamos a ir hablando, en definitiva va, lo que hace es disminuir el sistema inmune del organismo. Entonces, la obesidad está asociado con muchos tipos de cáncer, ¿no? Sin embargo, hay ciertos tipos de cáncer como aquellos que están más regulados hormonalmente que están asociados a la obesidad, ¿no? Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado, como estos llevando la bandera de los cánceres asociados a la obesidad. Sin embargo, como te repito, al intervenir la obesidad en la inmunidad del organismo, pueden estar asociados muchísimos otros tipos más de tumores para desarrollar algún tipo de cáncer. Se habla que aproximadamente un 14% de hombres y un 20% de mujeres se puede atribuir a la mortalidad de cáncer relacionado con la obesidad. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Perfecto, doctor Machuca, muchas gracias. Doctor Andrade, algo que usted quiera añadir a la pregunta. Sí, pues, Carlos fue claro en indicarnos cuáles son los principales tumores relacionados a la obesidad, pero como él también lo mencionó, pues, todos los tumores están relacionados como factor de riesgo a la obesidad. Un tumor que sí es importante mencionarlo, que no lo mencionó Carlos, y que actualmente se ve mucha relación con la parte de la obesidad y que va ganando el número precisamente por la obesidad, es el cáncer de esófago. Se ve que la obesidad causa mucho reflujo a los pacientes y esto causa esófago de barret y probablemente esto desarrolla un cáncer de esófago. Y también de la unión gastroesofágica. Eso es una de las cosas que se ha visto gran número nuevo de pacientes y está relacionado íntimamente con la obesidad. Y de hecho, la obesidad es el causante de este tipo de tumor, que es el adenocarcinoma. Antes, el mayor número de tumores del esófago eran los tumores de epidermoides, que se veían por otras causas, entre ellas del fumar, el uso de bebidas calientes, pero ahora el mayor número de tumores es los adenocarcinomas, precisamente por el reflujo que causa en los pacientes obesos y esto un desarrollo de una enfermedad premaligna como el esófago de barret y después obviamente un cáncer de esófago y de la unión gastroesofágica. Perfecto, doctora Entrada. Yo sí quisiera añadir, reconocidos como tipos de tumores o tipos de cáncer relacionados con la obesidad, muchas bibliografías solo se remiten a 13 tipos de cáncer. Obviamente, esto es relacionado un poquito con la fisiopatología de la obesidad. Si nosotros empezamos a explicar esta parte endócrina, como el doctor Machuca nos lo había dicho, esta parte de presión, el reflujo gastroesofágico en una persona, queridos amigos, es el ácido o la sal que pasa del estómago hacia el esófago y hacia la boca. Entonces, por el mismo hecho que una persona con sobrepeso y obesidad tiene aumentado, obviamente vamos a hablar en términos sencillos, la barriga grande, pues eso aumenta la presión intraabdominal y se produce mucho reflujo en las personas con sobrepeso y obesidad. Y algo muy importante anotar, doctor Machuca, que usted es cirujano, cirujano oncólogo y también es cirujano general, yo no sé usted qué les pudiera decir a las personas que tienen reflujo y tienen obesidad. Porque en este caso, si ellos acuden a un cirujano general, pues el cirujano general va a realizarles un procedimiento que se llama funduplicatura, que es envolver el estómago a través del esófago y disminuir, hacer como un manguito y evitar que exista el reflujo de arriba hacia abajo en los pacientes obesos. Pero si nos damos cuenta, no estamos tratando el origen. Entonces, ahí va el debate, Carlos, esta es la pregunta que va, en un paciente con obesidad y tiene reflujo, sea ácido o básico, que se ha visto que más es reflujo biliar, el que tienen estos pacientes con obesidad, ¿qué es más recomendable? Hacerle una funduplicatura o realizarle un bypass gástrico y con eso le das al origen y también vas pues haciendo un poquito la causa. No sé qué opinión tienes tú respecto a esto, Carlos. Bueno, indudablemente, Cristian, tú eres el especialista en esa parte. Sin embargo, de lo que yo conozco acerca de esto, un paciente que es obeso y ya tiene cierta consecuencias en su salud, en este caso, como el reflujo gastroesofágico, ya es un paciente candidato a cierto tipo de cirugía bariátrica para, como tú dices, eliminar la causa y no solamente palear un síntoma, porque igualmente la cirugía bariátrica le puede beneficiar no solamente para el reflujo gastroesofágico, sino como prevención para el resto de tipos de cáncer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo importante para saber. Ya el tipo de procedimiento que se haga del tipo de cirugía bariátrica, pues eso ya será del especialista en este tema, en este caso tú, pero es algo bien importante eso. Ahora, es conocido que el reflujo gastroesofágico, como decía Andrés, es una causa de un tipo de cáncer que se llama adeno carcinoma, tanto de la unión esófago-gástrica como del resto del esófago, ¿sí? Y, de cualquier manera, los dos procedimientos van a disminuir la incidencia del mismo. Sin embargo, si se nos diera a escoger específicamente paciente obeso más reflujo gastroesofágico, yo creo que la mejor opción sería ya realizar una cirugía bariátrica. Perfecto, doctor Machuca, muchísimas gracias. Continuamos. Doctor Andrade, ¿cómo se explica que la obesidad aumente la incidencia del cáncer? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay más incidencia? ¿Qué influye? ¿Qué factores tiene la obesidad para que se dé más riesgo de cáncer en estas personas? Bien, esa es una pregunta interesantísima, Cristian. Y para todos nuestros oyentes, pues vamos a hacerla en términos sencillos, porque tiene mucha fisiología y fisiopatología esta pregunta. primero para todos nuestros oyentes, nosotros tenemos que conocer que el cáncer tiene algunas formas de originarse y esto se llama carcinogénesis. La carcinogénesis tiene orígenes entre el 5 y el 10% de origen genético, es decir, nuestros familiares nos transmitieron los genes para que nosotros infelizmente podamos reproducir un cáncer, sea cualquiera de estos más famosos desde el cáncer de mama, el cáncer de colon principalmente. Pero como vemos es muy poquito, 5 a 10% es casi nada, la mayor parte, el 90% de nuestros pacientes puede desarrollar un cáncer por factores de riesgo que van a generar en nuestras células las mutaciones del ADN y por lo tanto esta célula normal se va a transformar en una célula maligna. Es decir, una célula maligna que tiene la capacidad de no morirse, no producir apoptosis y esta reproducirse y dar metástasis en otros sitios. Ese es lo principio del cáncer. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? El fumar, el tomar alcohol, el ser sedentario, el poco consumo de frutas y verduras y entre ellos está la obesidad como un punto clave. Pero como punto clave la obesidad tiene una fisiopatología aparte de todas las otras causas mencionadas y entre ellas pues si uno ya se empieza a fijar en la fisiopatología, la obesidad es causante de muchas cosas. Cuatro principalmente cosas han sido pensadas y estudiadas como las causas del origen del cáncer. Aquí hay un eje de la insulina que es la primera causa del tener un hiperinsulinismo durante la parte de la obesidad. Es decir, los pacientes obesos tienen esta consecuencia de ser o tener grandes cantidades de insulina en el metabolismo. Dos, los pacientes tienen un proceso inflamatorio crónico, los pacientes que son obesos, eso hay que reconocerlo y eso es incluso una de las partes de los pacientes que tienen el reflujo que habíamos comentado, el reflujo va a darnos un proceso inflamatorio crónico. La parte tres es la parte de las procesos de esteroides sexuales, es decir, parte del metabolismo de lo que se ha demostrado en la actualidad y también tenemos las leptinas que está muy relacionado con los pacientes obesos. Estas cuatro cosas fisiológicamente predisponen a que los pacientes obesos lleguen a tener un cáncer 30% más que una persona que no es obesa. Es decir, sin duda alguna, la fisiopatología de las pacientes o los pacientes con obesidad tienen el riesgo de desarrollar un cáncer y más allá, en los pacientes que ya pueden tener un cáncer y ser obesos, todos estos procesos de leptinas, los procesos metabólicos, los procesos de la insulina y los procesos inflamatorios repercuten en que estos causen angiogénesis y tengan mayor predisposición a causar metástasis incluso los pacientes obesos. Si tienen un tumor, ellos tienen mayor predisposición para causar metástasis, es decir, el tumor sea más agresivo y los procesos también oncológicos, los tratamientos sean menos efectivos en estos pacientes, los pacientes obesos. Creo que ese es un resumen pequeño de cómo es la fisiopatología muy aparte de los otros factores de riesgo de la obesidad y su relación con el cáncer, ya muy bien estudiada y vista tanto en estudios en animales como en la vida real en los pacientes. Doctor Andrade, perfecto, muchísimas gracias. Doctor Machuca, algo que agregar a la explicación del doctor Andrade. Bueno, Andrés lo resumió bastante bien, nada más que puedo agregar que la obesidad y la inflamación en definitiva lo que nos va a llevar es a un síndrome metabólico, cuyo denominador común suelen ser enfermedades muy conocidas, muy predominantes en nuestro medio como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y en definitiva el cáncer. Andrés ya lo explicó muy bien todos los mecanismos, en definitiva lo que está involucrado en la obesidad como causa de cáncer es efectivamente hay una parte hormonal, hay una parte inmunitaria y hay toda una cascada de factores proinflamatorios, es decir, que juegan en esto como son por ejemplo que las células son sometidas a algo que se llama estrés oxidativo por una hiperactividad del retículo endoplásmico y en definitiva esto nos va a llevar a un aumento de factores proinflamatorios de citoquinas y en definitiva de iniciadores de carcinógenos. Perfecto, perfecto, es una explicación muy grande y es un tema en realidad muy hermoso y grande en realidad la fisiopatología de la obesidad para incluso las enfermedades como es el COVID-19. Recuerden que el COVID-19 amigos también produce una inflamación crónica entonces si es una inflamación grande aguda que si nosotros le sobreagregamos a la inflamación del paciente con sobrepeso obesidad pues obviamente va a llevar a desenlaces fatales un poquito más o menos para explicar esto de la fisiopatología de la inflamación. Doctor Machuca ¿en qué afecta la inflamación crónica? Vamos a repetir esta parte de un paciente obeso y su repercusión en el cáncer. Este intercambio este choque de células de estar siempre en un ambiente desfavorable de una persona normal ¿cómo actúa esto de la inflamación? Es un paciente inflamado crónico subagudo que digo subcrónico ¿no? Sí, así es indudablemente hay una cadena de pasos en esto la obesidad lleva a un síndrome metabólico esto a una resistencia a la insulina la inflamación crónica que se produce se debe a una inflamación repetida pero es una inflamación leve que se produce debido a la obesidad esto lleva a la activación de varios factores entre esos están el factor de crecimiento asociado a la insulina de tipo 1 está también la interleuquina 1 la interleuquina 6 el factor de necrosis tumoral alfa etcétera y esto este va a llevar a toda una cascada proinflamatoria que en definitiva va a tener un resultado en común que es la producción de tumores también porque se involucra definitivamente está involucrada ahí una disminución de la inmunidad entonces esto es lo que podría resumir yo en base a la inflamación crónica en la obesidad perfecto doctor Andrade algo que añadir a esta parte aunque usted explicó perfecto en la sí nos dijo Carlos la parte de la de la inflamación cómo está contribuyendo para el cáncer nada más para que nuestros escuchas tengan un concepto también recordemos que las células malignas o células cancerosas son diferentes de una célula normal y dentro de las características que tiene una célula tumoral o maligna son varias cosas tiene como unas 15 cosas o 15 funciones de esta célula tumoral y por eso es una célula tan especial la célula tumoral también porque tiene la capacidad de desarrollar varias cosas y dentro de estas capacidades que tiene la célula tumoral es también producir un proceso inflamatorio crónico la misma célula tumoral y se desarrolla en ese sistema de tener un ambiente inflamatorio crónico es decir si ya tenemos la célula tumoral que produce un proceso inflamatorio crónico y a esto le sumamos que la obesidad también produce un proceso inflamatorio es decir estos factores van a multiplicarse en un paciente obeso y que ya tiene un cáncer por lo tanto tiene las desventajas un paciente obeso frente a un cáncer de tener células que ya producen un proceso inflamatorio crónico como la célula tumoral y sumar la obesidad que produce un proceso inflamatorio por lo tanto el paciente obeso tiene mayor probabilidad de que su cáncer se disemine más rápido mayor probabilidad que los tratamientos sean menos efectivos y el riesgo de que sea más rápido una enfermedad avanzada en este tipo de pacientes por la suma de estos dos factores doctor Andrade esto se parece mucho al COVID y la obesidad sí sí sin duda alguna porque un paciente que no tiene cáncer y obeso ya tiene un proceso inflamatorio pero un paciente que ya tiene cáncer las células tumorales entre sus características es producir un proceso inflamatorio es decir una célula tumoral vive de un proceso inflamatorio que ella misma la causa para sobrevivir estar bien es decir es como que a una persona le gusta hacer algo y le gusta estar ahí la célula tumoral le gusta el proceso inflamatorio y ella misma genera un proceso inflamatorio a su alrededor para poder subsistir de mejor manera y no despegarse de la persona así es esa es una de las características como dar una metástasis es una característica que solo lo hace una célula tumoral una célula normal en un paciente normal no está dentro de un proceso inflamatorio en un paciente obeso sí porque esa es una de las consecuencias que causa la obesidad en un paciente con cáncer también porque la célula neoplástica también produce proceso inflamatorio crónico qué importante este tema a mí me encanta mucho yo les agradezco nuevamente su apertura y la forma en la que están explicando a nuestros pacientes y a la gente que nos está escuchando quisiera para que se entienda no bueno la explicación de los profesionales ha sido muy adecuada pero sí quisiera mezclarle un poquito a la obesidad con el COVID para un poquito más entenderle a esta parte un paciente con sobrepeso u obesidad que tiene COVID incluso si no tiene un desenlace fatal por la misma reserva grasa que tiene la persona incluso el periodo de cuarentena debe prolongarse debe prolongarse a casi el doble de una persona con un peso normal e incluso de igual forma contagia con más fuerza que una persona con peso normal y todos estos factores que igual el doctor Andrade y el doctor Machuca nos han estado aclarando que son que son muy importantes tal vez compararles de uno a otro doctor Andrade ¿cuáles son las consecuencias endócrinas hablando fisiopatológicamente de la obesidad y su complicación o su implicación en el cáncer? Bien esa pregunta también es bastante importante ¿no? Aquí existe un desequilibrio importante de la parte hormonal y metabólica de los pacientes en las personas que son obesas se ha visto sobre todo en estudios de cáncer de mama en las pacientes posmenopáusicas y obesas que llega a ser un 30% por la parte hormonal y en la parte hormonal nosotros vemos si nosotros empezamos a dividir los cánceres que principalmente hemos visto y analizados hasta ahora la parte de el aumento de la insulina por un lado está el cáncer de colon pero el resto de tumores se ve en relación a los pacientes obesos y la parte hormonal nosotros habíamos dicho que habían cuatro factores que el cáncer o la obesidad puede producir cáncer y entre ellos está la parte de metabólica de hormonal entonces aquí se ve que la parte hormonal la parte de estrógenos se ve aumentada la parte de testosterona se ve aumentada en los pacientes obesos y esto a su vez está ligado a toda esta cascada inflamatoria que está produciendo el paciente obeso y que está muy ligado a tener un cáncer la parte hormonal guía que el paciente tenga un aumento en la resistencia a la insulina tengo un aumento a producir estas citoquinas que nos habló el doctor Machuca las interleucinas y estas están muy de ladito de llegarnos al proceso inflamatorio y por ende muy de lado para llegar a un cáncer incluso la parte esta hormonal que estamos hablando los pacientes obesos tienen esta característica de poder aumentar la capacidad de tener metástasis a distancia se ha visto en las mujeres igual con cáncer de mama posmenopáusicas que la producción de ser obesas y producir hormonas es el doble nosotros tenemos algunos tipos de cáncer entre ellos uno principalmente que se produce en las pacientes adultas mayores que es los luminal luminal A luminal B y que se relaciona con la parte hormonal de las mujeres estrógenos progesterona y ahí la parte de la obesidad digamos que aumenta es como echarle al fuego gasolina a estas mujeres por eso se ve y está ya muy descrito que en mujeres posmenopáusicas obesas el riesgo de tener un cáncer es mayor en nuestras pacientes es importante doctor Andrade muchísimas gracias doctor Machuca algo que agregar a esta parte endócrina hormonal de obesidad y cáncer yo estoy de acuerdo con Andrés en cuanto dice que los mayores modelos para explicar esta parte endócrina asociada al cáncer y asociada a la obesidad obviamente se han hecho en pacientes con cáncer de mama y esto es debido que por ejemplo en las pacientes obesas al tener mayor tejido adiposo existe un incremento de un fenómeno que se llama aromatización de andrógenos y esto lleva al aumento de riesgo de cáncer de mama que está influida por receptores precisamente de estrógenos y de progesterona y esto especialmente se ha visto en pacientes posmenopáusicas otra cosa que quisiera mencionar aquí es que más o menos ya lo mencionó Andrés y que también tiene que ver con la parte endócrina es acerca de un balance entre un sistema que se llama el de leptina y adiponectina el 1 es un promotor tumoral es decir inicia la carcinogénesis mientras que la adiponectina en cambio va a promover la apoptosis o la muerte celular programada cuando existe un desbalance entre ambos sistemas entonces se incrementa la leptina por lo tanto es un promotor tumoral y por medio de señales de andrógenos va a actuar como un pro angiogénico también y va a perpetuar estas señales de cáncer eso es lo que podría acotar a esta parte endócrina de la enfermedad solo una cosita que me olvidé y ahora que Carlos estaba comentando la parte del equilibrio entre las lectinas un cáncer que es muy decidor y es característico para nuestros escuchas es el cáncer de endometrio eso es una cosa muy real y nosotros vemos y las características de una paciente de tener cáncer de endometrio es una paciente mayor de 60 años y obesa esos son los dos principales factores de riesgo para tener y porque está dado este tumor también por la parte hormonal entonces no olvidemos y no solo pensemos que es el cáncer de mama más frecuente que el cáncer de mama es el cáncer de endometrio sin duda alguna una paciente obesa tiene un riesgo más del 60% de una persona obesa con una persona que no es obesa esto si es muy característico y muy de lado con la parte hormonal que estamos viendo perfecto queridos amigos la parte de leptina y adiponeptina que los doctores están hablando el tejido graso el tejido graso que tenemos en el cuerpo las personas se dividen en dos el tejido que está la grasa que está debajo de la piel y la grasa que está dentro del abdomen y los órganos obviamente la grasa que está dentro de los órganos al lado del corazón al lado del riñón al lado del hígado es la grasa más peligrosa que desarrolla todo este desorden hormonal pero estos factores de leptina diponeptina siempre tienen que tener un equilibrio y es la grasa que está debajo de la piel si estos factores empiezan a tener un desequilibrio pues se desencadenan todas las cascadas que el doctor Andrade y el doctor Machuca nos han dicho entonces acordémonos que la leptina y la diponeptina son estas dos hormonas que se encuentran en el tejido graso subcutáneo y pues así van a empezar a desarrollar un desequilibrio y pues toda la cascada y desenlaces fatales que nos trae sobrepeso y la obesidad doctor Machuca ¿qué pasa cuando otros factores se suman a los de la obesidad para el desarrollo del cáncer? tenemos una persona con obesidad y un ejemplo un fumador o un alcohólico y otros factores o incluso el sexo que muchas veces hemos visto ¿qué es lo que pasa ahí? porque ya sería la principal y pues la cascada de todo uno de toda una una fatalidad claro indudablemente cada factor de riesgo este va sumando ¿no? va potenciando la probabilidad de que un paciente o una paciente presente una enfermedad determinada es lo que decía Andrés de todas formas la paciente el ejemplo del cáncer de endometrio es muy eficaz aquí o sea efectivamente son pacientes obesas son pacientes de edad avanzada etcétera y ahí se van sumando también este otros factores de riesgo este que pueden ir por ejemplo desde este los llamados este bueno para la aparición de estos tiene que ir en orden desde la aparición de los llamados pólipos hiperplásicos luego cánceres de in situ y luego cánceres invasores ¿no? ahora si nosotros hablamos de otro tipo de tumor como por ejemplo el cáncer de colon se va sumando también por ejemplo el consumo de alcohol el consumo de tabaco este el consumo de carnes rojas la falta de ejercicio el estrés es algo muy importante y que está este muy en boga también como desencadenante este de los tumores a lo mejor este cierto cierto paciente tiene ya una mutación o tiene predisposición o tiene varios factores para desarrollar un cáncer pero este está hasta cierto punto latente o está dormido cuando hay alguna situación de estrés no es una causa por sí pero el estrés va a disminuir la inmunidad y se van a acelerar todos estos procesos de los que estamos hablando nosotros entonces cada factor de riesgo tiene su importancia sin embargo para cada tipo de tumor estos se pueden ir potenciando si se van sumando uno tras otro perfecto doctor Andrade algo que añadir a la pregunta si Carlos lo ha hablado correctamente nada más para hacerlo gráfico a nuestros escuchas es como si un paciente se le pusiera leña al fuego cada uno de los troncos o maderas que fuéramos sumando es como sumarle más fuego a los factores de riesgo de un paciente es decir cada una de las cosas que puede tener un paciente es como incrementar el fuego para tener riesgo de cáncer aparte de la obesidad y una cosa importante el paciente obeso por lo otra de las características que tiene este paciente es que es sedentario otra de las características que tiene es que probablemente toma alcohol otra de las características que tiene es que la dieta es muy mala siempre es hipercalórica basado en hidratos de carbono y deja de lado factores de protección como son las frutas los vegetales entonces más bien dicho el paciente obeso tiene la combinación perfecta para desarrollar un cáncer porque es la suma de todos los factores de riesgo porque si analizamos al paciente obeso es la mezcla de muchas cosas no es solo la parte de obesidad sino que tiene muchísimos factores de riesgo atrás encima es un paciente hipertenso es un paciente diabético que todas estas cosas contribuyen a que sea peor el manejo de un paciente obeso en la parte oncológica perfecto doctor Andrade creo que esta es una pregunta que vamos a empezar con el doctor Machuca que complicaciones o riesgos implica un paciente en tratamiento oncológico en un paciente obeso te hablaría Carlos respecto a la parte quirúrgica claro que si o sea si nos situamos dentro del contexto del paciente obeso vamos a tener que desde realizar un diagnóstico nos va a implicar una mayor dificultad es decir yo te hablo por ejemplo en el contexto de una paciente que tiene índice de masa corporal este de 40 por ejemplo o por ejemplo lo que hemos visto es que una exploración física adecuada en estos pacientes una exploración ginecológica una exploración rectal etcétera es sumamente dificultoso entonces desde los procedimientos diagnósticos que hagamos es dificulta la obesidad posteriormente si vamos ya a la parte que me compete a mí de un tratamiento quirúrgico indudablemente en la cirugía una paciente obesa nos presta muchísima dificultad es decir no es lo mismo por ejemplo realizar una gastrectomía a una paciente este delgada a una paciente que pesa por ejemplo unas 120 libras y que mide unos 60 ¿no? este que operar a una paciente que mide los mismos unos 60 pero que pesa 220 libras es sumamente difícil es sumamente complicado esto tanto para cirugía abierta como para cirugía laparoscópica o sea va sumando dificultad técnica a los procedimientos en la parte de cirugía abierta pues indudablemente nosotros cuando hacemos un acceso a través de la cavidad abdominal por ejemplo podemos ver la diferencia entre el panículo adiposo y una paciente obesa que muchas veces puede sobreposar fácil los 15 a 20 centímetros de panículo adiposo ¿no? y esto se asocia a que por ejemplo se nos haga más difícil realizar una separación de los de la pared abdominal por ejemplo además se nos hace más difícil la disección de los elementos anatómicos de la paciente e indudablemente también nos va a dificultar el grado de rigurosidad o también de radicalidad al momento de llevar un procedimiento entonces esto se puede ver por ejemplo un ejemplo que yo les pongo para una cirugía de cáncer gástrico generalmente se hace la extracción del estómago conjuntamente con el tumor pero también de los ganglios linfáticos ¿no? y dentro de la disección de estos ganglios linfáticos hay dos tipos de disecciones a manera general hay un tipo de disección que se llama D1 que compromete ciertos solamente los seis primeros grupos ganglionares y hay otra que se llama D2 que compromete 12 grupos ganglionares entonces por ejemplo en poblaciones como el Japón en los que los índices de masa corporal están más apegados hacia la normalidad nosotros podemos ver que los japoneses llevan a sus pacientes a más resecciones gástricas con disecciones linfáticas D2 sin embargo en países occidentales o en países en los que tenemos más estudios como por ejemplo en los Estados Unidos la mayor parte de pacientes son llevados a gastrectomías únicamente con disecciones linfáticas D1 y esto hace que el tratamiento quirúrgico hasta cierto punto disminuya de calidad sea subóptimo en muchos casos o que en muchos casos requiera de otro tipo de tratamiento adiuvante como por ejemplo radioterapia en este caso ¿no? entonces afecta en todos esos sentidos para el tratamiento oncológico ahora si vamos ya después hemos dicho que afecta al diagnóstico afecta al tratamiento quirúrgico en sí no se diga las complicaciones que se puede esperar los pacientes obesos son mucho más predispuestos a tener infecciones tanto el sitio quirúrgico como infecciones a distancia afecciones en la cicatrización de las heridas y no se diga complicaciones respiratorias en el posoperatorio inmediato como son atelectasias y este complicaciones también cardiovasculares como son las tromboembolias pulmonares ¿no? se ha visto que por ejemplo se describe que a nivel mundial todos los años se someten 280 millones de personas para una cirugía mayor ¿no es cierto? esto es uno de cada 25 habitantes y si nosotros sabemos que el índice de complicaciones mayores entre estos pacientes oscila entre el 5 y el 10% cuando están asociados a la obesidad se pueden asociar hasta un 20 a 25% ¿no? entonces esto nos hace pensar que vamos a tener 75 millones de pacientes al año con complicaciones mayores debidos en gran parte a la obesidad ¿sí? ahora si no hablamos de cirugía bariátrica dejamos a los pacientes bariátricos a un lado los pacientes que no son sometidos a cirugía bariátrica y que van a ser sometidos a una cirugía mayor del total de estos pacientes el 50% son obesos entonces ahí vamos a entender la magnitud de por qué estos pacientes pueden ser altamente complicables y su manejo desde el inicio del diagnóstico y más cuando hablamos de una enfermedad como el cáncer puede ser muy muy dificultoso perfecto doctor Machuca muchísimas gracias doctor Anrade desde el punto de vista clínico en radioquimioterapia también cómo alcanzan las dosis cómo administran los tipos de medicamentos a este tipo de pacientes bien ya lo abordó Carlos muy bien la parte quirúrgica y los pacientes obesos siempre es digamos un dolor de cabeza manejarlo desde la parte oncológica porque es un paciente enfermo la obesidad es una enfermedad no es una condición normal de un paciente y por lo tanto nos hace pensar muchas cosas y aquí un punto crítico en la parte de oncología clínica es la administración de quimioterapia la administración de quimioterapia nosotros hacemos a nuestros pacientes basados en las superficies corporales por lo tanto un paciente que no es obeso es diferente de un paciente que es obeso por la dosis que vamos a administrar nosotros tenemos a pacientes obesos que obviamente su superficie corporal va a ser mayor a dos y eso nos hace pensar si la dosis de quimioterapia que vamos a dar a nuestros pacientes no nos va a traer efectos secundarios muy graves porque no es lo mismo dar una dosis de antraciclina dentro de los parámetros de una superficie corporal normal a un paciente obeso se hicieron varios estudios tratando de comprobar resto lo que al fin llegó es que si nosotros hacemos con la superficie real no le reducimos el peso ideal del paciente los efectos secundarios son más o menos parecidos un poco más pero no significativamente en contra digamos así de los pacientes obesos pero hay ciertas drogas que no las vamos a poder usar muchos ciclos puntualmente las antraciclinas tienen un techo máximo de uso de 360 miligramos por superficie corporal de los pacientes es decir un paciente obeso en pocos ciclos nosotros vamos a cumplir esa meta ¿por qué? porque la superficie corporal de este paciente es mayor que un paciente se ha visto los estudios también que el uso porque la mayor parte de gente de los oncólogos la tendencia es no darles el peso completo de un paciente obeso por lo tanto nos hace disminuir las dosis en estos pacientes y esto se ha visto que si tiene impacto en disminuir la sobrevida libre de enfermedad y aumentar la progresión en los pacientes nosotros sin lugar a duda tenemos miedo cuando vemos la superficie corporal mayor a 2 2.3 2.4 o más de un paciente obeso porque vemos que la droga que vamos a administrar la dosis es muy grande y eso puede causar efectos sobre el riñón sobre el hígado sobre diferentes otras funciones sobre la médula ósea mismo causar neutropenias severas y por lo tanto siempre nos está obligando a pensar que los estudios digan que no hay diferencia en la práctica clínica si es complejo darle una dosis completa a un paciente obeso la mayoría de oncólogos en la práctica clínica hacemos una reducción de dosis más o menos con el peso corporal pero esto si le puede estar privando a los pacientes y es lo que reportan los estudios en el Journal Clinical Oncology el principal revista científica médica de los oncólogos que esto el reducir la dosis si causa impacto en la sobrevida de los pacientes la misma cosa pasa con radioterapia es decir como decía Carlitos si es que nosotros tenemos un paciente obeso y él va a hacer una disección radical completa se le dificulta por la grasa que va a encontrar lo mismo pasa en radioterapia el momento que van a hacer la planificación de imagen de donde radiar no es lo mismo un paciente obeso que tú mencionabas Cristian tiene el estómago aumentado que una persona no tiene sobrepeso los planos que hace como son los radioterapeutas arquitectos en el diseño pues va a ser más difícil en un paciente por tanto incluso las dosis de radioterapia pueden ser más tóxicas en los pacientes obesos que en los pacientes que no son obesos el tratamiento se complica sin lugar a dudas porque estos pacientes una de las condiciones muy de lado que tienen los obesos es que son diabéticos eso es casi sine qua non obeso diabético casi sine qua non entonces nosotros utilizamos corticoides dexametasona en casi todas las quimioterapias para nosotros evitar efectos secundarios por lo tanto el paciente va a descompensarse su diabetes no vamos a poder hacer los ciclos normales un conjunto de consecuencias que tiene el paciente obeso no es lo mismo tratar oncológicamente dar quimioterapia radioterapia las consecuencias quirúrgicas de una persona que no es obesa con una persona que es obesa muy clara la explicación de ustedes muchísimas gracias doctores este es un punto que quisiera debatir con ustedes con los dos doctor doctor Andrade creo que opinión usted tiene sobre como parte del tratamiento de una persona con cáncer la reducción de peso o sea que importancia tiene porque a veces solo nos ligamos al cáncer o a solo cierto tipo de enfermedad pero no nos basamos también en un equipo multidisciplinario para una reducción de peso que va a ayudarle obviamente a todo lo que ustedes han nombrado fundamental Cristian fundamental si nosotros hablamos yo les comentaba a nuestros escuchas el enfrentarnos a un paciente obeso con cáncer estamos tratando una o varias enfermedades y no podemos solo ver el cáncer voy a tratar el cáncer o voy a tratar solo la obesidad no acá tiene que ser el paciente en global y para eso tenemos que trabajar el equipo interdisciplinario multidisciplinario cada una de las especialidades ligadas desde la parte psicológica recuerden que el paciente obeso tiene sus ciertas condiciones que hay que manejar la parte psicológica partimos de ahí y de ahí partimos el paciente está obeso pues es una enfermedad hay que manejar la obesidad como con las medidas de disminución de peso si es que la conseguimos lograr a un peso ideal muy bien si no el siguiente paso es hablar con el cirujano bariátrico porque el paciente necesita ser corregida su obesidad y después vemos las otras condiciones el paciente es diabético pues tiene que estar el endocrinólogo ahí de lado obviamente tiene que estar el nutricionista también ser parte de nuestro equipo y si hay un paciente que está con un cáncer pues va a estar el cirujano oncólogo el oncólogo clínico el radioterapeuta y el bajar de peso aquí significa mucho para un paciente recuerden que hablamos que es el factor de riesgo la obesidad si no quitamos ese factor de riesgo ese paciente continúa latente el problema de desarrollar un segundo cáncer incluso si cortamos un cáncer de próstata logramos controlar este tumor pero el paciente se queda con la obesidad más tarde nos hará un cáncer de colon más tarde nos puede si es una mujer puede tener un cáncer de endometrio y más tarde nos hará un cáncer de mama porque sigue con su factor o su bomba de tiempo que es la obesidad entonces el control de peso es fundamental en un paciente y qué pasa si el paciente ya tiene una obesidad y un cáncer vamos a trabajar en las dos instancias para que este paciente una vez que empiece el tratamiento oncológico sea mejor el tratamiento que damos con cirugía con quimioterapia pero que también no recaiga de este tumor de cáncer de mama si es obeso pues a pesar de que hagamos todas las cosas del paciente puede recaer si empieza a disminuir el peso el riesgo de volver a tener el cáncer también disminuye todo esto obviamente dependiendo de la etapa clínica que tenga la paciente es decir de lo avanzado si tiene una enfermedad ya bastante avanzada como es una etapa tres lo más posible es que igual a pesar de que baje de peso recaiga pero si está en una etapa inicial etapa 1 etapa 2 corregimos el peso corregimos el problema evitamos el cáncer la paciente probablemente no llegue a recaer porque ha mejorado su peso que importante doctor enrade doctor machuca algo que usted quiera agregar a esto si claro que si a mí me gustaría hacer una analogía por ejemplo ahora que tú dices de la importancia de la reducción del peso en el paciente obeso con cáncer hacer una analogía con el cáncer de pulmón el principal factor de riesgo sigue siendo el consumo de tabaco entonces cuando diagnosticamos a un paciente con cáncer de pulmón inherentemente va el programa para dejar el cigarrillo entonces así de igual manera y igual de importante debe haber un programa para reducción de peso en estos pacientes como decía Andrés el manejo multidisciplinario es básico aquí entonces así como hay cirujano oncólogo oncólogo clínico radio oncólogo el conocimiento siempre se va diversificando y es por eso que existen otras áreas como por ejemplo hay psicólogos oncólogos hay anestesiólogos oncólogos hay y lo mismo debería haber nutriólogos oncólogos porque el paciente con cáncer es un paciente especial es un paciente que hay que entenderlo bien como para tener el mayor éxito en su tratamiento y como decía posteriormente Andrés pues si no funciona un programa de reducción de peso únicamente nutricional o con ejercicio pues el próximo paso sería una cirugía bariátrica de esta manera le quitamos un factor de riesgo no solamente para mejorar los resultados oncológicos del paciente sino también para que presente otras complicaciones por otras causas desde las mismas cardiovasculares un infarto trombosis tromboembolias etcétera que van a sin duda perjudicar el pronóstico del paciente perfecto perfecto pues tenemos la última pregunta antes de entrar a las preguntas del público que tenemos varias preguntas por cuestiones de tiempo haré solo algunas doctores nuestra última pregunta doctor Machuca qué opinión tiene de la cirugía bariátrica y la reducción del riesgo de cáncer ya no es un paciente que está con cáncer qué importancia usted le podría dar y qué le podría decir al público en esto de la cirugía que mantiene un peso normal si obviamente se conforma de un equipo multidisciplinario formal y si siguen protocolos correctos en los pacientes con alta responsabilidad qué opinión tienen en cirugía bariátrica y la reducción del riesgo del cáncer doctor Machuca claro que si tú sabes más que nosotros Cristian que la cirugía bariátrica no es solamente el acto quirúrgico la cirugía bariátrica empieza por una adecuada evaluación del paciente y por una adecuada evaluación de múltiples profesionales obviamente el cirujano baríatra es el que lleva la batuta del equipo sin embargo el cirujano baríatra se este apoya de múltiples profesionales desde psiquiatras endocrinólogos nutriólogos etcétera ¿no? ahora si se lleva todos los protocolos y se lleva a un paciente a un procedimiento de cirugía bariátrica hay varios estudios que han hecho un seguimiento entre estos pacientes ¿no? entre aquellos que este les han hecho un seguimiento a aquellos pacientes sometidos a cirugía bariátrica que han tenido una adecuada disminución de peso y aquellos que tienen más del 20% de pérdida de peso corporal este aproximadamente se ha visto que el riesgo de incidencia de tener nuevos cánceres porque fueron pacientes previamente sanos es de aproximadamente el 50% entonces los riesgos relativos varían aproximadamente entre el 0.46% y el 0.59% es decir una protección de más o menos la mitad con la cirugía bariátrica en los distintos tipos de cáncer siendo los más estudiados precisamente el cáncer de mama el cáncer de endometrio el cáncer de colon y el cáncer de páncreas importantísimo doctor Machuca doctor Andrade qué opinión usted nos puede dar acerca de esto yo quiero de nuevo ratificarles a nuestros escuchas que los tenemos aquí la obesidad es una enfermedad eso para por concepto lo tengan y lo manejen nuestros escuchas no es que mi papá está gordito mi hijo está gordito mi esposa está gordita no la obesidad es una enfermedad partimos de ahí hay que tratarla empieza con todo el programa de obesidad que empieza con la parte nutricional con la parte endocrinológica los resultados a veces no son los esperados solamente con la parte nutricional se ha visto que entre el 15 y el 20% de estas personas pueden disminuir el peso de esta forma si no se la logra pues el siguiente paso es la cirugía bariátrica estamos hablando de que la obesidad es un factor de riesgo para tener cáncer estamos hablando que la fisiopatología de ser una persona obesa está ligada a ser diabético está ligada a tener cáncer y a tener otras patologías cardiovasculares entonces por lo tanto hay que hacer el manejo de la obesidad de todas las formas con el equipo multidisciplinario que maneja obesidad como les digo partiendo de la parte nutricional hasta llegar a la cirugía bariátrica y ahí es fundamental el manejo con un equipo que tenga las condiciones de manejo de obesidad porque eso lamentablemente pasa en nuestro medio y muy frecuente que el paciente no va donde los especialistas que hacen obesidad y a veces solo el hacer la cirugía bariátrica y le dejan suelto al paciente y esto no es lo adecuado el paciente tiene que tener el manejo integral de su obesidad y con eso Carlos comentó y los datos son así de contundentes la reducción de la obesidad te reduce el riesgo de tener todas y varias patologías y entre ellas el cáncer el 50% o sea si no tratamos la principal causa vamos a tener las consecuencias en corto mediano y a veces en largo plazo y entre ellas tenemos el cáncer y peor aún si el paciente nos llega obeso y con cáncer pues es un dolor de cabeza el manejo de este paciente perfecto queridos amigos tenemos varias preguntas vamos a responder solo unas dos preguntas debido al tiempo pues nuestros ponentes tienen sus sus trabajos también ¿quién me puede ayudar? ¿cómo afecta la obesidad a la supervivencia al cáncer? creo que la contesto yo Carlitos la supervivencia de los pacientes obesos igual siempre yo reiterando la obesidad es una enfermedad que si no te da cáncer te puede dar un infarto entonces por lo tanto estos pacientes igual con el cáncer el riesgo de que un paciente ya obeso tiene cáncer y que tenga una metástasis por toda la fisiopatología que hemos dicho es mayor por lo tanto la reducción de la sobrevida o la sobrevida global que puede tener un paciente en un paciente obeso los tratamientos estamos escuchando hemos tratado a lo largo de la jornada que son menos efectivos probablemente en los pacientes obesos esto repercute en que vuelva a tener un cáncer el paciente o la sobrevida sea menor en los pacientes y punto número número tres los pacientes obesos con cáncer tienen otras patologías diabetes hipertensión y algunas otras cosas más por lo tanto la sobrevida de un paciente con cáncer y obesidad es menor que la de un paciente sin obesidad y que tiene cáncer perfecto muchas gracias última pregunta para pues luego poder responderles en los chat a las diferentes personas mis padres son obesos yo tuve sobrepeso de niña ¿puedo tener predisposición a cáncer? bueno pues más bien puede tener predisposición a presentar obesidad y una enfermedad de síndrome metabólico pero sería de diagnosticar a la propia paciente es decir la obesidad de los papás no le condiciona por sí solo a ella que tenga una predisposición o un mayor riesgo a cáncer sin embargo si esta paciente ella tiene ya cierto grado de obesidad o sobrepeso pues indudablemente como hemos discutido esta noche está incrementado el riesgo para padecer este tumores especialmente de los que hemos venido hablando durante toda la noche perfecto discúlpeme pero voy a hacer la última pregunta se está repitiendo mucho metformina como agente anti obesidad y su efecto protector en el cáncer bien es una pregunta interesantísima cristian que lo hace el público y la gente este rato está ya hay muchísimos estudios serios que han visto que la metformina es un agente que se utiliza obviamente en la diabetes como inicialmente fue utilizado pero varios estudios ahora en la actualidad muestran que es preventivo la metformina para tener cáncer de hecho hay varias escuelas en la actualidad que en los pacientes con sobrepeso ni siquiera obesos en los pacientes con sobrepeso ya empiezan a utilizar como parte del tratamiento del cáncer y como tratamientos preventivos la metformina si nosotros tenemos en nuestro equipo de manejo los endocrinólogos y nos dice este paciente tiene un síndrome metabólico el uso de la metformina este rato está aceptado y es parte de los tratamientos oncológicos es mejor iniciar ya un paciente que nosotros vemos tiene sobrepeso para iniciar quimioterapia dar también metformina eso ha visto que mejora las respuestas a los tratamientos evita que el paciente tenga una progresión rápida por todos estos factores que hemos hablado de tener una hiperinsulina el paciente con sobrepeso y el paciente obeso por los factores protectores que habíamos hablado de las leptinas todo aquí influye la metformina por lo tanto es un fármaco utilizado si obviamente tiene que ser regulado por todo el equipo multidisciplinar tampoco es que cualquier paciente que tiene sobrepeso dice para prevenir el cáncer me voy a empezar a tomar metformina hay que hacer un análisis con el equipo multidisciplinar partiendo del endocrinólogo y ahí vamos nosotros los oncólogos en pacientes con sobrepeso y obesidad nos sirve si la metformina perfecto la prevalencia de obesidad ha aumentado considerablemente en todo el mundo y su prevención y tratamiento no solo debe enfocarse en las enfermedades crónicas no transmisibles como es la diabetes la hipertensión y el resto de enfermedades crónicas sino también ya tenerle en cuenta al cáncer mientras la asociación epidemiológica obesidad cáncer es evidente nuestros gobiernos siguen sin darle la importancia debida a la enfermedad que se llama obesidad la importancia de lograr un peso saludable no puede ser exagerado considerando que una cintura más ancha constituye un mayor riesgo de cáncer y otras enfermedades es un problema crítico y hay una correlación muy fuerte entre dieta obesidad y varios cánceres estimados amigos agradezco nuevamente su tiempo a los ponentes y radio escuchas esperamos que la información brindada se comparta y genere un impacto de conciencia en todos los sectores los gobiernos los servicios de salud públicos y privados no se dan cuenta que la obesidad es el origen de la mayoría de enfermedades severas de la población y sus complicaciones o sus tratamientos diarios superan los costos hasta 30 veces a un protocolo de cirugía bariátrica metabólica o cirugía para pérdida de peso y sus enfermedades es necesario una adecuada selección de profesionales certificados reconocidos por el CENESID esto evitará en gran medida complicaciones en todos los escenarios posibles el doctor Carlos Machuca Carpio de Cuenca, Ecuador labora en el Hospital Universitario del Río en el consultorio 322 también en el Hospital Santa Inés en la Torre 1 en el consultorio 207 su número de contacto es el 098-635-0347 de igual manera el doctor Andrés Fernando Andrade Galarza de Cuenca, Ecuador labora en Solca, Cuenca su teléfono es el 099-2360-514 un saludo muy afectuoso estimados amigos muchas gracias en 15 días vamos a tener un tema de gran relevancia de igual forma problemas articulares y la obesidad vamos a tener invitados de México de Ecuador y de Brasil ortopédicos con gran reconocimiento mundial muchas gracias hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Como Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Tienda de belleza, Lola Beauty Shop. Maquillaje americano a excelente precio. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa. Diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier. Uniformes y publicidad para tu empresa. Tienda de ropa Cactus. Camisetas con bordados personalizados. Contactos. 099-11-0471-7. Ordoñez y Ordoñez. Firma de abogados. Profesionales sólidamente confiables, con experiencia y prestigio. Elige a los mejores. Ordoñez y Ordoñez. Firma de abogados desde 1873. Ordoñez y Ordoñez. Firma de abogados desde 1873.